Conozco lugares por los que pasa el día sin ser visto, sin intermediación de ángulos, nombres ni secretos, sin acta de nacimiento, de defunción ni de guerra. Perdidos, ni siquiera en un papel, traqueteando la línea invisible del horizonte y aquella otra invisible del viento. Conozco lugares especialmente diseñados para tu arco.